No me importa que sea lunes, pues pa' tomar solo faltan las ganas y juro que tengo No es por despecho, ni un desamor, la quiero pasar bueno y traigo contento este corazón No es por despecho, ni un desamor, traiga cerveza, más guaro, parcero y una de ron Yo quiero celebrar porque en la vida a mí me ha dado siempre todo Me ha regalado amor, amigos verdaderos y también el modo de buscarme la plata sin lamberle a nadie, sin sentirme solo Y cuando me he caído siempre me levanto superando todo Así que eche más guaro que esta noche y jarto hasta por la mañana Aquel que es parrandero nunca tiene hora ni día de semana Pa' que una borrachera lo coja contento sin faltarle ganas Y por estar contento vaya destapando de una de bucanas Y por más no piezas que tengamos, siempre nos levantamos señores Julián Ramírez es mejor así, acá no está Y te lo dije Que no es por despecho, ni un desamor La quiero pasar bueno y traigo contento este corazón Y no es por despecho, ni un desamor Traiga cerveza, más guaro, parcero y una de ron Yo quiero celebrar porque en la vida a mí me ha dado siempre todo Me ha regalado amor, amigos verdaderos y también el modo De buscarme la plata sin lamberle a nadie, sin sentirme solo Y cuando me he caído siempre me levanto superando todo Así que eche más guaro que esta noche y jarto hasta por la mañana Aquel que es parrandero nunca tiene hora ni día de semana Pa' que una borrachera lo coja contento y sin faltarle ganas Y por estar contento vaya destapando De una tebucana ¡Ae!